Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Ah, bueno, no, 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 espera Espera, espera, espera Mira, yo he tenido como fe El único resultado que no tiene explicaciones es el de Alemania contra México México le rompió el culo a Alemania En cambio, Portugal y España Ronaldo había hablado con Sergio Ramos y con varios de Real Madrid que juegan las elecciones Y dicen, muchachos, déjense de joder porque si no nos aumentan el sueldo Entonces hay una explicación Y lo de Messi también, Messi siempre amó a los pobres, viste Y siempre amó a los pequeños, siempre, ¿no? Pues él es pequeño, entonces Entonces, él le dijo al arquero, le dijo al portero ahí Hizo así con la cabeza ¿Cómo? Hizo así, quedó a parar Ah, Sergio Ramos, sí ¿Qué Sergio Ramos? Messi, al portero y grande Le dijo, cuidado que pasa ahí, ¿puede pasar? ¡Saludable! Claro Es decir que el empate de España, el empate de Argentina tiene una explicación Pero la derrota Brutal, despeada Del equipo alemán Bueno, primero de todo, el entrenador alemán engordó 12 kilos Ajá, un entrenador Kroos estaba viejo Que digan nada más No, en serio Son de la época de la antigua selección De la antigua selección De Hitler Bueno, tenemos aquí a nuestra representación de México ¿Quién viene, Che? Adelante ¿Qué dice? No, que se equivocó No, que se equivocó No, que hay fiesta, que hay fiesta Estamos en antena Tenemos fiesta nacional Tenemos fiesta nacional en México en el partido contra Alemania Y así tuvimos fiesta, que hay fiesta permanente, ¿cómo no van a ganar? Claro, claro, eso que dijo ella, canta y no llores, ¿no? Que decías A los alemanes Qué bueno Sí, la afición estuvo apoyando ahí a todo el equipo Y eso se sintió Lo sintió hasta los alemanes y se hicieron chiquitos Claro Chica, Cintia Virginia tiene tres canas Se ha caído tres canas Tres canitas, ¿vale? ¿Tiene tres qué? Canas En el pelo Ah, vale, para celebrar, para celebrar Para celebrar el éxito hoy de poesía y flamenco en Alcalá de Henares En la fiesta del Distrito 4 Qué grande Estuvimos bien, o bien, Cintia Sí A ver si te lo ves el programa Sí, lo ves así Estuvo muy bien ¿Lo vio? Nos extrañábamos No, no lo viste, sino lo transmitimos Sí, sí, pero que sea a las doce Bueno, yo lo vi un poquito diferido Seis y media de la mañana ya lo estaba viendo Se levanta para ver poesía y flamenco Se levanta no Porque tal poesía y flamenco se levanta Que es una cosa muy distinta Qué bueno Sí, ya extrañábamos también poesía y flamenco Claro Claro, sí Pero mucho tiempo Sí, papelillo no tiene nadie, papelillo de los buenos Sí, ya De los buenos, yo Rojo A ver, dame Muy bien, Virginia Muy bien Gracias, Jabs Muchas gracias a vosotros Conectarse, conectarse Hay que conectarse Enchufarse Ponerse los enchufes El viento y la guerra De Pedro Salinas La guerra El extraordinario En mudos signos escasos Seis signos negros Espantos Aún más negros Que este negro Espantos Sin fin Se apiñan Aún fría Recién nacida Encima ya Pero abstracta Sin hombres Sin horizontes Sin salirse Aún de los mapas La guerra Seca De enormes letras Siniestras Sin sangre Su noticia Contubernio De tres Contubernio De seis Signos Con la tinta Ya para siempre Manchó Aquel candor De una hoja Tan sin empleo Tan pura Que pudo haber Anunciado Las pulseras De pedida Oye Al que diga Al que diga Es un Un problema La llegada De los barcos Que vienen De las antillas Ven, ven Que está Todo con el mundial Estamos Los nuevos discos De baile Las tiendas De las floristas Pero su blancura Fue condenada A lo peor Y una mano No quiso Seguir Tocándola Y al aire Que el abandonó Ahora Sola Ya sin ojos A quien Eschir De dolor Se arrastra Y gime Gemido grotesco De unos papeles Rozando el sueño Confusa Sombra Alimaña Alfabético Alfabético el pelaje Acosada De la guerra De sus países El gran aire Que se alza En las ciudades Inmensas En las calles Sin un alma Allá En la alta Madrugada De día Precisamente Que la guerra Se declara La empuja Al aire La corre Calle arriba Sobre el asfalto Llovido Sobre rieles De tranvía Calle abajo La rincona Contra muros Sin salida Triste Bandada De hojas Acuciadas Por la ira Del aire A justiciador Huir Querría Falsas Alas De papel Tomar vuelo Pero el peso De la cuenta De los muertos El lastre De las arengas La carga De telegramas De mal agüero Le niegan Hasta el primer Escalón Del aire Escala del Tito Y allí En la tierra Mi tierra En el asfalto Acosada Viento Arcángel La flagela Blandiendo Sus mismas Páginas Tres faroles Altaneros Jueces Jueces De fría Mirada Testifican El tormento Y algún Reloj Historiador Desde su Torre Metálico A la agonía Le cuenta Sus estertores Las tres Las tres Y media Las cuatro Arcángeles Revestidos De túnicas De chubasco Sus espadas De agua Hincan En la carne De espantajo Del monstruo De la noticia No se entiende nada A desgarrarse Ya empiezan De papel Sus miembros Los flacos Van por el aire Hechos Triza Los más Fatídicos Párrafos Y las frases Se desbandan Como cuerpos Espantados Y al fin Justicia total Los signos Se desajustan Los seis signos Del vocablo La gran cosa Atroz La guerra Se va quedando Sin palabra Que la miente Y anónima ya No existe Con su nombre Se ha olvidado Y cuando se estrena El alba En la calle Todo está limpio No ha ocurrido nada Los ojos salen Del sueño Felices A otra mañana Por unos minutos más En santísima ignorancia Y lenta pasa Muy lenta Lo mismo que la mirada Del amante Que muere amando Sobre el rostro Que se deja atrás Lentísima pasa La última hora De la paz Sobre la ciudad En calma Reencuentro Es un cuadro Que se llama Reencuentro Que mide 92 Por 73 Centímetros Y vale 2500 euros Al contado Al plazo 2000 2500 euros Bueno Después seguiremos Enseñando Grupo 0 Grupo 0 Explica Simplifica Divide Y ama La libertad De pronto Entró La libertad Y México Le ganó Alemania Lo que pasa Que los mexicanos Jugaban Contra Alemania No Que es un país Medio raro Pero también Jugaban Contra Estados Unidos Para mostrarle a Trump Que son mejores pies Tenían mucha energía En cambio Los argentinos Jugaban en contra De Maastricht Empataron Los españoles Jugaban en contra De Rajoy Porque todavía No se hicieron La nueva Presidencia De Sánchez Entonces Empataron ¿Sabes lo que Llega a pensar? Que Florentino Pérez Había mandado A quitar Digamos ¿No? Con una maniobra A quitar El seleccionador Para no regalar Una copa Del mundo A Sánchez Para realmente Estar seguros Es un buen pensamiento Es un buen pensamiento Es un buen pensamiento Porque claro Zapatero Ganó la copa Del mundo Y la copa De Europa Y entonces Claro Basta ya Basta de copas Para los socialistas Que están todos Borrachos Basta de copas Maravilli Maravillini Manda un abrazo fuerte A Menaza Y para nosotros No Mara Esta noche Ganar Brasil ¿Eh? Ah sí Tiene que ganar Brasil Esta noche Sí Y Olga Lucía Botero Saluda desde Colombia Cartagena A ver si organizan algo Por ahí Y nos hacen viajar Es una mujer De 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 Días Claro ¿De quién? De Días Jesús Menaza Bueno Pero que hay algunas medidas El día de que mostró el culo No nos habla mal No nos habla más No nos habla mal Ni mal Ni más Ni nada De la que mostró el culo ¿Quién es? Mostró el culo El día de Facebook Puso una foto No pero sigue Sigue publicando Fotos del culo Hola dice que sigue publicando A pesar del culo Bueno No está mal Desde el centro neurálgico Desde el centro neurálgico De la Moncloa Moncloa Poetas despiertos En acción Estoy perdido Entre nubes de olvido Tango Una multitud Abriendo a puñetazos Un futuro Hombres desesperados De amor Mujeres al viento Hombres, mujeres Blameando banderas De hirviera La voz del pueblo Levantándose Sobre todo De mi Dios ¡Viva México! La voz del pueblo Gritándose A sí misma ¡Servo! Un pueblo El templo Quebraron Por un grito No vamos Ya nunca más Volveremos A implorar De morir Y haremos Una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción Dure Una eternidad Y en la canción Flotando Nuestro cuerpo La voz del pueblo La voz del pueblo Levantándose Sobre todo ¡Servo! 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 La voz del pueblo ¡Servo! 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 La memoria infinita ¡Servo! La voz del pueblo Levantándose Sobre todo ¡Servo! 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 La voz del pueblo Gritándose Por un grito No va más ya Nunca más Volveremos A implorar De los días Un pueblo entero Quebrado Por un grito No va más ya Nunca más Volveremos A implorar De los días Muy bien Muy bien ¡Bienito! Van a sacar a Franco Del baileiro ¡Qué bueno! ¡Van a venir los huesos! ¿Qué van a hacer? ¡Van a venir! Necesitamos dinero ¡Ay, se vuelva! Ahí tiene el pedacito De la ceniza de Franco ¡Ay, sí! Yo compraría ¿Para qué? Para desvalorizarme ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí traigo el pedazo de arena Canta el canto de desmenaza! Ya veis Aquí trae un poco de ceniza Del general ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Qué notición! ¡Pero eso sí que es! Debe ser que son Que se han pagado el alquiler O algo Y le han expropiado la casa ¡Ah! ¡Por vencer por detrativo Tres años que lleva Claro, claro Estar ahí En un lugar público Ustedes se toman muy a risa En lo que hay que tomarse Muy a pecho No, pero no ¿A pecho? Hay que tomarse a pecho Y ustedes se van a tomar a pecho ¡Pero a pecho! ¡A fecha limpia! ¡A fecha! ¡Teta, tetas, 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 concha, tetas! Que el otro día Decíamos que no hablamos nunca de la concha Pero es que de la tetas tampoco hablamos nunca, ¿no? ¿Pero de qué se habla? Pero si hablamos ¡El culo se habla mucho! ¡El culo se habla mucho! ¡En todos lados! Todo el mundo con los culos Pero tan fija uno, boluda Pero tan fija los culos que tiene ahora ¿Quién quiere decir un opulazo? Vete al coño. ¡Qué coñazo! ¡Qué coñazo! Se usa... bueno. Estamos haciendo un análisis lingüístico, chocheológico. Vendrán seguramente los intelectuales a decirnos que el hombre necesita algo de pan, algo de vergüenza. Algo de dignidad. Pero nosotros sabemos que, si se tratara de un fuego, sería el incendio de las pasiones. No las incendiadas pasiones, sino las incendiadas pasiones quemadas por el fuego del símbolo, de la poesía. ¡Bravo! ¡Qué buena! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué buenísimo! Capitalizar los sentidos quiere decir poner al psicoanálisis al servicio de cualquier utilidad. ¿Cuánta verdad hay en esas palabras? ¡Oh, diosa! ¡Oh, diosa! Sí, en verdad nosotros tenemos pocos dioses, ¿no? ¿Poco, eh? Pocos dioses. Solamente el Dios mío de la media diez. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero lo repite, lo repite. O sea que... Mira, mira. Son por lo menos dos. Las relaciones del dinero con el tiempo y con la escritura deben ser pensadas en varios sentidos y con todos los instrumentos a nuestro alcance, hasta encontrar la articulación que lo haga posible para nosotros. Es decir, para nuestra inteligencia, para nuestras fuerzas, les habló el amigo invisible. ¿De dónde lo han leído? No, de su acervo cultural. No, eso del libro de Miguel Óscar Menaza. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y decir, es 1915... Diga, es uno de la vejez. Diga, es uno de los aforismos de la vejez. Uy, uy, que Sabina se ha quedado mudo en un concierto. Sí, sí. Y dice que venden muy bien la vejez, pero que la vejez es una mierda. Y yo creo que... Sabina, pero ¿por qué eres así? Porque tú te quedaste sin voz. Eres un neurótico. Es un neurótico. Se tiene que psicoanalizar. Y si no, va a morir mal. Alejandra, yo lo he hecho. Un cantor va a morir mudo. La última vez que supo mal, ¿eh? Es un cantor que va a morir mudo. Se tiene que psicoanalizar. Claro, no echarle la culpa a la vejez. Vamos a ver, la vejez. Hacia una vejez sin dogmas, el alma no se arruga. Hacia una vejez sin dogmas significa, para mí, escribir, escribir, amar, amar, jugar, jugar. Es decir, la vejez queda asegurada en una forma de declinación. Qué genio, este no se muere nunca. La historia de los cuerpos se transformará en la historia de las palabras. Y si pasan los años, no es para que tiemble nuestro discurso. Lo que se pudre con el tiempo es nuestro cuerpo. El desgaste no es de las células nerviosas. El desgaste es de lo que rodea a la célula nerviosa. Es decir, de las relaciones sociales. Querida muerte, a tu pesar, a mi pesar, la historia continúa. Pensando en los muertos. A veces es mejor seguir vivo, aunque no se cumplan de todo nuestros deseos. Bueno. Bueno, es mejor seguir vivo, aunque no se cumplan nada. ¡Bravo! La vida es puro artificio. Si me dejan la palabra, no me importaría que todo el resto sea metálico. Esto lo pensé en el hospital. Cuando lo llaman al médico. Después murió el médico. Murió del veneno que yo le eché porque le dije, macho, cómprame un pulmón de acero. Me lo ponéis y se acabó. No, no tengas pulmón, yo consigo el dinero. Tengo a muchas amantes que preferirían que respirara bien. ¿No? A un poco bien. El tipo de... No, no, usted se va a curar. Se va a curar. Bueno, yo me curé. Pero él se murió. Es como si hubiese podido hablar. Le dijo a mi mujer que yo me moría en cinco años. Y a los cinco años murió. Pero no se la quería ligar a su mujer. Que a lo mejor se quería ligar a tu mujer. Se la ligó, se la ligó. Por eso la envenenó. Pero hoy, güey. Así que se va a morir mi amor. Te voy a matar y lo mato. Bueno, leo algo teórico. ¿Cuánto he sufrido? Bueno, ahora viene algo teórico. Como si lo anterior hubiese sido caca. Muy bueno. Dale. Leo, en algún lugar, no sé, si en mis escritos o en los escritos de otro. La actividad poética tiene por objeto esencialmente el lenguaje. El poeta nombra las palabras más que a los objetos que éstas designan. En poesía, el sentido es palabra. Quiere decir, no es un sentido, sino solo la sugerencia de muchos sentidos. La poesía moderna es inseparable de una crítica al lenguaje, que a su vez es la forma más radical y virulenta de crítica a la realidad. El sentido poética no está en lo que dicen las palabras, sino en lo que las palabras se dicen entre ellas. En arte, solo las formas adquieren significación. Y esto es una manera de pensar, y solo una, que además hay días que no comparto del todo. Sí, sí, sí. Ahí un poquito. Muy bien. Había una persona aquí que ponía un comentario. ¿Cómo? Un comentario maravilloso que ahora no veo. Buen, pero fuerte. ¿Así y largo? Sí. Un comentario. Mira, está Elías Jesús Menaza. Dice, me encanta que vamos interpretando ese tema. Se les quiere, Grupo Cero, se les adora. Sí, antes también dijo Olga. Sí, sí, Elías les adora, está aquí conmigo. ¿Y qué? Está con Olga, Elías, lo está viendo. Genial. Que nos adora. Y tenemos a Julio Santa Ana. Dice, como siempre viendo este maravilloso programa, saludos para todos los poetas, artistas y maestros que conforman esta agrupación. Y un abrazo especial para el maestro. Bravo, este abrazo. Olga Lucía dice, ¡Viva América! ¡Viva, viva México, mierda! ¡Viva México! Mucho saludo a nuestros amigos. Hoy en Colombia tenían elecciones. Ah, sí, qué pasión. Todavía no se sabe, ¿no? Sí, pero eso no es importante. Elecciones. Lo que es importante es que en México las ha ganado el maestro. Bueno, pero si gana la izquierda en México. De Colombia. Mejor, en Colombia. Es raro. No dejaron viajar a una... A una... A una concejal de Podemos, no la dejaron viajar. ¿A dónde? ¿A las elecciones? No, porque dice que iba a estar a favor del... Que iba a ser un favor al... Ah, al partido izquierdista. ¡Qué represión! ¡No volvemos! Pero eso se lo ha presionado. Eso se lo ha presionado. Pero los otros pueden... Pero qué diferencia. Esta semana hemos tenido la noticia de la exhumación próxima de los restos del dictador franco. Hay que negatirlo en el Parlamento. No, no, no. Pero hay que decir que nosotros compramos. Que nosotros... Que nosotros en el Parlamento... Nosotros... Mira, nos comprometemos... Nos compramos, compramos. Mira, nos comprometemos a comprar cada uno un pedacito. Y hacemos puchero. No es exageroso. Otra noticia, otra noticia. De nuevo, va a proponerse la salud para... ¡Un pesado! Ya se ha aprobado. ¿Aprobado? Pues aprobado. Y también, otra noticia. Que esta semana... Hoy ha llegado el acuario... Hoy, hoy, las 10 de la mañana. Con un montón de personas... 635 casas. Todo negro, esto es negro. ¡Viene de África! 636 países. Hay un chiste. Hay un chiste que dice que en Europa... Ahora se pelean por los refugiados. El más negro para mí, decía Alemania. Claro, que nadie... O sea, que Italia dijo que no. Pero Macron le dijo a España que sí. Que Europa. Que pueden ir a España, le dijo Macron. Sí, cumplen las condiciones. No, no, yo se lo dijo hace un día. Que vamos, que... Bueno, me pusieron un vídeo muy interesante en Facebook. Que yo con lo puse Íñigo Rejón. Yo lo he compartido. La gente celebrándolo. Los negritos de África. Bailando. Con un... 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 Sí, con un... Sí, con un... Y cantando la canción. Claro, estaban vivos. No, no, no. Pero iban a dejar que se murieran. Mira, si el pobre español pensara... Cosa que yo dudo. La próxima vez se hicieron la gana Sánchez por muerte y desolación. Sí. Pero vamos... Si el pueblo votaría ideas... Pero no votan. Votan sentimientos, votan. Sí, pero ahora ya estamos escuchando nuevas frases. Sí, claro. O sea, es todo. Los periódicos ya da gusto casi a informarse. Porque a ver qué están haciendo. Que las cosas se movilizan. Que no nos dan siempre lo mismo. Corrupción, corrupción del gobierno. No, pero tiene lo que dice el PP. Los del PP van a votar PP de nuevo. Escúchalo lo que dice. Sí, sí, ya lo sé. Ya lo sé. Sí, pero no todos. Ya lo sé enamorados. Pero que pasamos en España de los socialistas a los PP2. Entonces... Pero un sacerdote... Y los del PP hicieron que les cayó una bomba en el culo. Así que mientras lo van cosiendo el culo, que se lo rompieron bien roto. Y yo van a dar dos, tres años. No llegan a las elecciones. Ay, Rajoy se quita de la política y se van a registrar propiedades. ¿Se van a la cola? ¿Un pueblo de registrar de la propiedad? Bueno, pero claro. Ella se jubila. Eso es como jubilarse. No, eso es antes del barcomio. Es como va a centros y quieras jubilarse. No, creo que es el paso primero. Porque va a una pequeña playa, un pequeño pueblo. Era gigante. Sí, eso. Para mí que está deprimido. Sí. Ah, claro. Como era la canción de... Un cuerpo, tiene que estar con nuestro ángel. A ver, a ver. Hace tanto que ya nos cantan una canción de copia. ¿Por qué no cantas una canción pornográfica? A ver. De lo cual, cual, cual. Esa de la madre que se llama chico. Me lo dijeron mil veces, y yo nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba, era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar, te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro, y más que a la madre mía, que se me paren los pulsos. Y te dejo de creer que las campanas me doblen, si te faltó alguna vez. Que eras mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte. No debía de quererte, no debía de quererte, no debía de quererte. No debía de quererte, no debía de quererte, no debía de quererte. Padre, qué pena de suerte mía. También en la parte del incesto. Vamos rey de España, vamos a dormir. Y sin darme cuenta, en vez de una nana, yo le canto así. Y sin darme cuenta, en vez de una nana, yo le canto así. En los pulsos, si te dejo de querer, que las campanas me doblen. Si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero. No debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. No, 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 no quiero, no quiero saber. Pero yo un día bailando se me escapó un pedito. Pero empezó a ver un olor en el escenario. Que yo me acerqué a Virgen y a ver si te desmayas y perdemos. Muy bien. ¿Qué me pareía que fue ese día? Bueno, fue un momento. Sí, pues se lo pide. Esa mirita como... Si se lo pide un oscil. Si me hubiera sido un espectáculo autopropulsado. ¿Por qué rico es llena? Muy aromático. En día 14 tenemos una actuación en Madrid La sala es pequeña Hay nada de perros Hay más que a tu persona La cámara de gas En serio, la sala mola Me apetece mucho Allí En la sala En la sala En la zona de Malasaña En el centro de Madrid En la plaza del 2 de Mayo Sala Intemperio Pasea de todo Hasta personas por esa calle El día 14 de Julio A las 10 y media A las 10 de la noche Bien tarde Después de comer Tengan cuidado Coman temprano y evacúen El 24 de Julio 14 de Julio Y se puede emitir en directo Porque hay una conexión maravillosa en el local Tengo un secreto Tengo un secreto Un secreto Del 18 de septiembre de 1981 Las interrupciones actuales ocurren mucho más a menudo Como si hubiese una pelea entre el escritor que fui Escribiendo lo que ahora puedo recolectar Y el escritor que hoy precisamente quiere empezar a festejar su 41 Aniversario La lucha es ardua Y me agota Al cuarto renglón dejo la máquina y me voy a tomar un café Antes de dejar Prometo que hoy Venceré Toda lujuria Bueno Que no escribir es lujurioso No escribir Tremont No escribir Es lujurioso Ya entendía Perfecto Escribir es una cosa normal A los niños Que no escriben a los 12 años Le mandan a hablar al médico Igual que a los niños Que no hablan a los 3 Van al médico Mi niño no puede hablar Y a los niños de 50 y de 60 Bueno Es lujurioso a la cárcel Si no saben escribir La lujur y toda esa gente no saben escribir No es una dictadura Lo que yo planteo Es la mostración de una dictadura que todos padecemos La palabra puede más que nosotros Y eso es una dictadura La juega es un poroto Lo de la palabra Claro Qué interesante Los grandes líderes del PP Ninguno salió El chiste nuestro Bueno, a Merkel Cada vez que iba a ver a Merkel Nosotros decíamos Les preguntaba a la copia ¿Qué tal la juega? No entendí nada Blanco no sabía hablar Blanco reprimía como una madre ¿No? La madre viene y te tira de la brecha así ¿Eh? Claro Padre habla Explica Por eso que en la familia Las madres son siempre coquetes Y los mareos boludos Porque los hombres hablan Y ahí cuando hablas Viste Siempre es una tontería Cometes Claro El pez por la boca muere Quiere decir eso Dejalo que hable Que se va a denunciar solo Si yo interrogaría a los criminales Confesarían todos Pero le podría Pusir en la cabeza Y le diría Abre Pero pregúntame Abre Abre Le dejaría hasta Paso que ha sido libre No habla Pongo un tiro En la cabeza Lo pongo en la cabeza Pero al lado Como una puntería Pero así era poco Como repito ¡México le ganó a Alemania! ¡Qué barbaridad! ¿En serio? ¡Mira la caída del catre! ¡Hola! ¡Sí! México le ganó a Alemania ¡Bravo! ¿Cuánto? Uno a centro Uno también está muy bien Está muy bien Y es importante ganar Claro Bueno y lo hemos dicho aquí Que España Echó a su entrenador A su seleccionador Ese fue el Fiorentino Pérez Como ya explicaste vos Exactamente Para no darle un campeonato A los socialistas Claro Ha sido algo así Porque si no ¿Por qué lo anuncian? Pero lo podemos ganar No puede ganar igual ¿Eh? Claro Por supuesto La selección puede ganar igual Yo mira Sí, sí, sí Ahora tienen motivos De sentirse orgullosos De ser españoles Claro Y de luchar más En 2010 El primer partido Lo perdió Y terminamos ganando Además Tienen un seleccionador malagueño Fernando Hierro ¡Vamos, Hierro! ¡Vamos, Hierro! ¡Vamos, Hierro! Pero Fernando Hierro Fernando Hierro Duro Ven, ¿Vamos, Hierro? Ven, ¿Vamos, Hierro? Sí ¡Oh! Esas cosas de Igualistas que tengo, ¿no? No, que se hago confundido con la primera fase ¿La primera fase? Entonces, continuación A ver A pesar de la electricidad que es muy cara en Madrid seguimos con nuestro programa A veces mi cuerpo de la última publicación de Miguel Oscar Menaza A veces mi cuerpo cobra cierta independencia de mi psiquismo de mi inteligencia como más que lo que necesito como más que lo que necesito para sentirme bien Me duele sin motivo y casi nunca corresponde que haya dolor Me hace desear a quien no debo desear y que además no corresponde que desee Yo no le digo nada pero no le hago caso y cuando le obedezco siempre hago lo que me pide pero algo diferente Ejemplo Cuerpo Hoy me lo voy a poder comer todo ¡Uuuh! Yo El médico me dijo que para conservar la poca salud que tengo sería conveniente que mi peso no excediera los 82 kilos Cuerpo Mira qué delicioso ese pastel ¡Prueba! Yo Te digo que si sigues comiendo me puedo morir 20 años antes de lo que me toca Cuerpo ¡Ah! Sí ¡Qué barbaridad! ¡Qué delicioso está este pastel! Yo ¡Imbécil! Creo que te conviene comer un poco menos si yo me muero tú desapareces Cuerpo El cuerpo no muere nunca Son los demás los que mueren ¡No! Yo Es al revés imbécil liberado deja de comer y vamos De cualquier manera quiero contar que muchas no todas pero muchas veces me pasa esto Me veo comiendo por la calle comiendo un bocata de calamares No es que alucine voy comiendo un bocata de calamares fritos Pero usted llevaba el bocata en su mano Sí pero no me di cuenta hasta después de haberme comido más de la mitad ¿Cómo que no se dio cuenta? Era su mano Sí era mi mano y con mi mano yo me llevaba el bocata a la boca Entonces no termino de entender Muy fácil Cuando es el cuerpo el que desea o necesita mis manos mi boca no son míos son de mi cuerpo Y con el asunto del amor y las mujeres ¿Quién comanda? ¿Usted o su cuerpo? No, mire en general casi siempre el que comanda mi vida y mis actos soy yo Menos en esos momentos entre sinistros y sublimes donde mi cuerpo para gozar toma el comando de mi vida de mis actos Le pido disculpas pero si no me da ejemplos no termino de entender lo que usted dice ¿Cómo? no le alcanzó con el ejemplo que le di Usted hoy parece un periodista ¡Oh! Ahora yo estuve leyendo un reportaje que me hizo Carmen Salamanca en la ¿En la situación? En el siglo de la Sarte ¿Eh? Que explica perfectamente por qué no me invitaron más al siglo de la Sarte ¿No leemos? Genial les explico perfectamente lo que es la vida y yo no le gusta a nadie Va a salir el número 2 de la autobiografía ¿Pero no lo tenemos para leerlo ahora? Sí ¿Dónde está? En la mesa ¿Allí? Sí Voy a hablar ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Con el poema? Sí ¡Despertá! A ver Del hombre y yo El 23 Hombres de mí Hombres de mí y se disuelve ¡Hombre! Y lo divino ¡Hombre! Muy lindo Esto fue en Círculo de Bellas Artes Círculo de Bellas Artes día 15 de noviembre de 1999 A partir de día no me saludaron más Carmen Salamanca Queremos invitar al autor Miguel Oscar Menaza a que suba al escenario Fue un error Me gustaría y supongo que al público también que nos contestaras algunas preguntas ¿Cómo surgió la idea de El sexo del amor? Miguel Oscar Menaza ¿Cómo surgió la idea? Conversando con mi mujer Habíamos leído en el periódico que las personas de más de 45 años sobre todo cuando se trataba de las mujeres ya no servían para más nada sino para ir a los bautizos Página y media En ese momento nos pusimos a pensar que precisamente una mujer como dice la novela adquiere su libertad a los 50 años Bajo la idea de la libertad amorosa en la mujer pensé que también el hombre podía alcanzar su libertad sexual después de los 50 y ese ese fue el único motivo Pero lo que quiero explicar es que el hecho de que uno escriba por un motivo no quiere decir que después cumpla ese motivo aunque el único motivo fue demostrarle a la gente entre 50 y 60 años que se puede hacer el amor es decir que se puede hablar de sexo que se puede sexualizar la palabra Muy bien Carmen Salamanca Ajá ¿Crees que el sexo del amor es una novela de erotismo o es de erotismo con algo más? Miguel Oscar Menasa Es una novela erótica en el sentido de que hay besos hay abrazos algunos tienen suerte y se los garchan por el culo Es erótica pero no lo es porque no muere nadie no se mutila a nadie no se le pega a nadie Todo lo más el turco que es un degenerado le pega dos palmadas en el culo pero muy suave así plas, plas Carmen Salamanca algo totalmente inocente Miguel Oscar Menasa Eso haría que la novela no fuera exactamente erótica por eso que a mí me gusta El otro día una persona en un programa dijo que era una novela de mucho, mucho sexo pero el pero es una partícula modal pues está ahí pero de mucho, mucho amor Yo creo que es una novela de amor No sé si para cualquier edad vuelvo a insistir que es una novela de amor para gente entre 50 y 60 años Es decir no sé qué le pasaría a la gente más joven haciendo todas estas cosas y no sé qué le pasaría a la gente después de los 60 años eso todavía no lo tenemos comprobado Carmen Salamanca ¿Y crees que el sexo del amor es una visión futurista de lo que pueden llegar a ser las relaciones humanas? Miguel Os Carmenasa ¿Futurista? ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Carmen Salamanca Por ejemplo Miguel Os Carmenasa No Yo pienso que está ocurriendo hoy Pienso que en este momento estamos haciendo el sexo del amor Como bien dice la novela Estamos poniéndole palabras a la pija a la concha al coño a la polla ¿Es una academia? Sí En el círculo de las artes Sí Claro Generalmente Generalmente esas cosas Generalmente esas palabras no son palabras son imágenes Uno dice culo y uno siempre ve unas nalgas Pero la palabra culo es una palabra Se puede asociar a la palabra muerte a la palabra vida a la palabra ilusión Como cualquier otra palabra padece de aquello de lo que padecen todas las palabras La capacidad de combinarse con cualquier otra palabra En cambio una imagen no se puede combinar con nada Carmen Salamanca ¿Por qué el sexo del amor? ¿Por qué ese título? Miguel Oscar Menasa Bueno El sexo del amor porque cuando yo era joven muy joven muy joven muy joven muy joven muy joven me decían que aquello que deseaba sexualmente era un poco difícil de ser amado o mejor dicho aquello que amaba en tanto me recordaba de alguna manera a mi madre era un poco difícil que me excitara o me produjera sexo Entonces en el sexo del amor después de 30 años de psicoanálisis pude juntar algo de aquello que me dijeron que estaba separado por lo menos en el título de la novela El sexo del amor que quiere decir que no hay sexo sin amor pero fundamentalmente que no hay amor sin sexo que quiere decir no hay amor sin palabras ¿Tendremos pronto una versión en cine de El sexo del amor? Miguel Oscar Menasa Bueno yo creo que sí yo creo que bastante rápidamente porque una persona que estoy empezando a conocer y que tiene una fortaleza envidiable está empeñada en llevar la novela al cine Antonia San Juan Después me traes ¿o no? Carmen Salamanca Muchas gracias Miguel y muchas felicidades por la publicación Miguel Oscar Menasa Quiero decir que no me piensan dar ningún papel dentro de la película Carmen Salamanca Ah Bueno a pesar de todo muchas felicidades Con esta cara de boludo que tengo ¿viste las cosas? Con esta cara infeliz de zanahoria ¿Qué crees vos? ¿Qué crees vos? Claro se la aprendió Esa esa es mi no es mi último deseo que Virginia cante tangos y baile en el escenario ¿Sí? Esa solita yo mirando la cámara ¡Cómbramos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Son las ocho y cinco, sí. Ah, es el pasillo. En nuestra juventud, donde tiernos y locos, nos amamos sin fin. Donde tiernos y locos, nos amamos sin fin. Después la vida pelea, nos separó cruelmente, pero a pesar de todo, nunca te olvidaré, pero a pesar de todo, nunca te olvidaré. Tú fuiste la madame de aquel prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia. Cuando besabas mis labios, sonreías de amor o de locura. Y después vino el adiós, y caímos los dos sin valencia. Día la vida que te quita y te devuelve. En nuestra amada vejez, nos dio la gloria. En nuestra amada vejez, nos dio la gloria. Tu madame de un prostíbulo en palacio, y yo administrador de tu fortuna. Tú fuiste la madame del prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia. Tú fuiste la madame de mi conciencia. un maldito espíritu, tú fuiste la madame de mi conciencia. Yo creo que parece ser que Cruz González va a viajar. ¿A lgd 1990? Si, sí, un maldito mío está aquí con una maleta de viaje, todo día de aquí para allá. Esta chunga está por viajar. Al espacío . Pero antes de iros, apuntad la agenda de esta semana, por favor. ¿Dónde te has partido? El viernes. ¡Curados! 22 de junio a las 10 de la mañana, taller de psicoanálisis para la vida cotidiana sobre autismo, déficit de atención e hiperactividad. Y así que gratuitos que pueden visitar y asistir en directo en la calle Princesa número 13, izquierda en Madrid, o asistir online. Se tienen que inscribir, visiten www.grupocero.org la agenda. Y por la tarde, a las 10 o 9 horas, tenemos la clase abierta de psicoanálisis, que en esta oportunidad es la Neurosis de Angustia, a cargo de Clémence Lonis. 19 horas. Igualmente pueden asistir en directo, de forma presencial, o inscribirse para que puedan recibir el correo y asistir a través de la plataforma virtual. Y el sábado nos vamos a cantar a Alcalá de Henares a la Casa de la Juventud, a las 8 de la tarde. 20 horas, sí. 8 de la tarde. Así que, poemas, cantado, grupo 0 en Alcalá de Henares, con Miguel Oscar Menaza, con Clemón Lunis, Virginia Valdominos, Quepa Ríos y Cruz González. Y Antonio Maya, a la guitarra de la mente. Así que, no se podían ir sin escuchar la agenda. Muy bien. Muy bien. Y el domingo nos vemos aquí otra vez. Domingo a las 7 de la tarde. Seguimos. Uno, dos. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido, desliega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego, danza de ser compás. Que viene, eres gorda, que la tarde hace gorda. Que ningún amor podrá, con esa piel desachada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. Controlar el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, controlar, controlar. Controlar, controlar. ¡Gracias! ¡Para cerrar! Adiós